El 30 de septiembre del 2010 Cambió la comunicación en Ecuador Conocimos los hechos de una manera diferente y direita La tecnología nos acercó a la realidad de lo vivido Queremos que nos ayudes a contar la historia del quinto tema más poderoso del mundo del 2010 Compártenos imágenes, tweets, videos, comentarios y testimonios sobre el 30 de septiembre y el fenómeno de las redes sociales en ese día Ayúdanos a revivir esa experiencia de la comunicación por internet A través del documental sobre el quinto tweet Más poderoso del mundo del 2010 Ecuador 30S Entra a ecuador30s.com Y se parte de este proyecto